Una vez más aquí en los Miércoles Urbano con Kelti Calderón TV, lo prometido es deuda, tenemos un artista de élite, un niño que nació en la música, inspirado en los grandes de la época, con todos ustedes, Paquitini mis amores, bienvenido. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un placer visitar aquí donde Kelti, los Miércoles Urbano, estamos activos, gracias por la invitación, estamos en sus órdenes siempre. Mis amores, tenemos una entrevista jugosa con este joven talento, el cual ha sido impulsado por aquellos grandes de los Minas, tengo entendido que tú eres de allí, que es de tu zona, que tú aprendiste de los grandes, grandes. De los Mineros a los Mineros, claro, yo vengo de La Mata, de los Minas, yo, mi inspiración es El Lápido Consciente, Sirojano Nocturno, Monquebla, porque son mis amigos, ¿me entiendes? De la parte de, 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 como lo seguía con la música, ellos eran mis compañeros. A mí me dijeron que tú eras el bebé de todito ellos. El niño del papá, claro, tú sabes, uno se corta bien, en verdad, esa gente son hermanos míos, más que amigos. Paquitini, ¿y en la actualidad, cómo tú te ves en la actualidad, con este género urbano que está tan movido, hay cosas tan innovadoras, o sea, que ya no se hace, o sea, lo que se hacía de año antes, sino que ha evolucionado a un nivel súper, súper extra, extra, por decirlo de esa forma. La vena está bien, la música está bien, ¿me entiendes? Porque antes era más difícil, antes no era todo el mundo que cobraba, ahora tú pegó un día que estás cobrando, ¿me entiendes? La música, yo, en verdad, sigue trabajando, yo me voy trabajando, trabajando para ser más grande que lo que es tan grande ahora mismo. ¿Tú crees que las plataformas digitales hoy en día han hecho el trabajo que muchos jóvenes en el tiempo pasado no podían hacer? Porque antes los jóvenes tenían que regalar un CD y hacer esas cosas. Oh, las plataformas digitales han ayudado mucho para que la música se empanda y para que la música llegue a cualquier oído más rápido, porque antes no todo el mundo, por ejemplo, tú le podías regalar un CD, porque había una gente en Puerto Plata, por ejemplo, en Santiago, en La Vega, para que tú llevas un CD era incómodo, pero ahora tú lo tienes en Instagram o en WhatsApp o en Facebook, y tú se la mandas la música y es más fácil ahora, en verdad, en Andra era más difícil. Paquitín, y una cosita que a mí me tiene muy curiosa, ¿cómo se llama ese perfume que tú usas? Chica, yo estoy enamorada del perfume de este hombre, embriagado. Ese es un perfume que me trae mi tía, mi tirania, de allá, de Suiza. De los países. No hay niña con ese carnes. Cariño, tengo entendido que en la actualidad tienes una colaboración nueva, que está en el mercado dando el sofoque, la par a los menores, que son los que bailan nuestra música urbana. Tengo un desorden como psicólogo en el libro, que lo soltamos hace un par de días. Yo he visto que eso ha cogido un impacto, porque yo te sigo, tú sabes, en las redes sociales. Claro. Tú eres ídolo de mucha gente, o sea, incluyéndome a mí, este hombre pegó uno de los bailes más controversiales en la República Dominicana y ha sido destacado y conocido por esa línea. Yo creo que la gente baila a lo loco, en verdad, a todo el mundo baila a lo loco. Dale, Paquitín, la culebra, el de Saoco, el de Piqué, te lo mire de loco. Nene, yo entiendo que tú eres tendencia ahora, porque hay un video por ahí en las redes sociales, circulando sobre ti, con una de las jovencitas también de la línea urbana. Hablan un poquito sobre eso. No, eso ya se resolvió, ¿me entiendes? Y dime tú, eso, ya eso pasó. Da un consejo desde aquí a esos urbanos que siempre andan medio turbios. Yo lo di en mi internet, ya yo no tengo que hablar más de eso, ¿me entiendes? Ya eso son cosas pasadas y ya ha pasado que no quiero traerlo a mi vida más. Bravo. ¿Me entiendes? Una cosita más, cariño. ¿Qué tú opinas de esta disputa que hay entre la cuestión de la 42, estos nuevos artistas urbanos que han traído este tipo de música, que normalmente son los jovencitos que la están consumiendo? ¿Tú crees que deberían cambiar un poquito las letras o debería seguir evolucionando de esa forma? Es que dime tú, al final hay diferentes públicos, hay gente que le gustan esas músicas, ¿me entiendes? Hay gente que le gustan las otras clases de música. Hacen música para todos, hacen música más limpia, hacen esa música. Porque hay un trozo de música que dicen un trozo de cosas en inglés y la dominan, ¿no? ¿Me entiendes? Y dime tú, los hijos de uno escuchan lo que uno quiere que escuchen, ¿me entiendes? Porque mi hijo no escucha nada de eso, ¿me entiendes? Mi hijo no sabe ninguno de los altitos, en verdad. ¿Y en qué tú te inspiras a la hora de componer? Yo, a la hora de componer, yo, eso es la vibra, en verdad la vibra, cuando tú estés en la mente, la vibra, ¿me entiendes? Eso ya está tuquillado, te puedes apreciar. Pero tiran un poquito de eso nuevo que tú tienes en el mercado, porque el público quiere ver lo que hay. Hay un desorden de aquí para allá, de allá para acá y saco de truchita loca, pues yo te lo meto y no lo saco, yo se lo meto y no lo saco, yo se lo meto y no lo saco, yo se lo saco de adentro. Dios mío, esto es lo que se disfruta en los miércoles urbanos, con la Kelti, mis amores. Yo se lo meto y no lo saco, porque tú no sabes lo que yo le meto y no lo saco, yo lo puedo meter en los cuartos y sacárselo, porque es lo que es normal, yo no vivo nada malo. Paqui, tengo un consejo a esos jóvenes y tus redes sociales, por favor. Mis redes sociales, Paqui, tengo zona con calle Kilómetro, un consejo para los jóvenes, no se detengan, ¿me entiendes? Ustedes están viendo como uno estaba en otra vida y ahora como Dios ha bendecido a uno, ustedes lo que tienen que agarrar y seguir tirando pa'lante, ¿me entiendes? Tirando pa'lante, que el día que ustedes menos piensan, si están haciendo el bien, Dios les va a bendecir, pero si están haciendo el mal, entonces hay con vos, hacer bien, hacer bien sin mirar a quien. Y Dios les va a dar su bendición, tarde o temprano. Cuéntanos, ¿cómo está tu corazón? Mi corazón está limpio, porque mi corazón está con Dios, yo siempre le pido a Dios, ¿me entiendes? Cada vez que como, lo que sea, le agradezco a Dios, ¿me entiendes? En mi corazón yo lo siento limpio, en verdad, sin envidia, porque cuando tú tienes envidia, que tú tienes tu corazón sucio, yo no tengo envidia, yo no tengo nada de eso. Yo tengo, el corazón es como el agua del río, cristalino. En la actualidad, ¿cómo tú te proyectas de aquí a los próximos cinco años? Yo, en verdad, en verdad, como dicen los tígeres, nivel Dios, ya tú sabes, pa' allá, pa' allá, pa' allá, altísimo, en el nombre de Dios, porque yo no me paro de trabajar, ¿me entiendes? Ahora me meto, yo no tengo el mejor momento, pero yo no paro de hacer música, y cuando tú persiste, persiste, es que tú la pegas, ¿me entiendes? Normal, yo antes nunca había pegado nada, y comencé y pegué varios temas, así me meto a ellos. Me ha ido a una baja y yo como que la sigo trabajando, trabajando, trabajando. Pues en qué ratito de esto, ¡bu! enganchamos de nuevo, y va a haber bobo de nuevo. Y hay alguna colaboración futura con algún artista internacional que se esté cocinando por ahí. Claro, yo tengo una colaboración con Alexis Fido, ellos lo dijeron también en una entrevista. Tengo con Lápiz Consciente también, sin número de artista. Señores, pero Paquitín es una caja de sorpresa, este joven tiene muchas cosas, muy interesante lo que él dijo de su hijo. Que es verdad que tú educas de acuerdo a lo que tú le puedes dar a tu hijo, y que su hijo de él, creo que tiene nueve años, cumplió nueve años en estos días. El niño no sabe ni siquiera quién es el alfa. Entonces eso es importante, porque no todo lo que se dice de los urbanos es cierto. Habemos personas con principio, y que educamos a nuestros hijos de una buena forma. Así me meto, en verdad. A mí yo le digo, ¿quién es químico? Oh, los químicos son los elementos, y comienza a hablarme de la escuela, yo tú sabes. Eso es algo muy importante. No sé, ¿qué otra cosa podrías tú aportarnos de lo que es el ambiente del género urbano? ¿Cómo se vive eso en los barrios como Los Minas, El Capotillo, Gualey? Que la gente, o sea, yo veo a los viejos, que ellos hablan de que no, que el dembow tiene a la gente desacatada, pero yo veo a los viejitos que mueven los pies, de que escuchan la música. Que el dembow no tiene a la gente desacatada, porque cuando la bachata suena, la bachata tiene a la gente desacatada, a la gente le gusta, hay gente de bachateros, y gente de lo que pasa es que los dembowceros son los menorcitos, y la cosa, la verdad está más moderna. Estamos en el 2023. En el 80, pues ya las mujeres tenían hasta 10 muchachos, y ahora no tienen 10 muchachos, ¿me entiendes? Tienen 2 y 3, lo que pasa es que la vida está más rápida. El dembow es una música contagiosa, verdaderamente. Claro, por eso se está adueñando de los oídos de todo el mundo, porque como dicen, ya no hay dembow, pero ahora plim, 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 plim. La gente se cura con el dembow, yo, pila vieja, pila de señoras, pila de todo, curándose con el dembow, porque hay dembow buenos, que no tienen mala palabra también. Lo que pasa es que los buenos casi no se está comprando, ahora lo que está vendiendo es muy chisme, una música sádica. A nivel femenino, a nivel femenino, ¿qué artista internacional te mueve el piso, como decimos nosotros en Buen Dominicano? ¿Cómo así? ¿Que me guste y vaya? Sí. Ella trae su marido, se trae su problema. No, pero te puede gustar su música y su estilo. La Caldiví, la psicópata. A mí me gusta porque ella así, bandida, ¿me entiendes? Ella quería ratrilla a sus tigres y los ratrilló, ¿me entiendes? Y eso es una bacanería. O sea que esas chicas que están ahí, ya ustedes saben cómo a él le gusta el estilo de mujer, que sean así agresivas. Claro, no agresivas, Caldiví no agresivas, bacanas, claro, hay que sean fieles, porque ella es fiel a sus tigres, a sus negros, ¿me entiendes? Ella es fiel a sus peluches, a sus peluches de día. Y a ti te gustan las mujeres morenitas, trigueñitas, porque Caldiví es mulata, haitiana, dominicana, francés, de cualquier país que sea bacana. Y que tenga una buena vibra y un corazón bonito. Besitos para toditas. Mi gente, aquí como todos los miércoles, señores, siempre tenemos algo nuevo, innovador. Esto es una plataforma que apoya a la vieja escuela y a los nuevos talentos, porque él es de la dos vueltas, él es un muchachito que ha comenzado de pequeño. Tiene varios ídolos, como muchos, como yo, que soy lapicista de por sí, al igual que muchas otras personas ahí. Él es un producto comestible, como yo digo, como los caramelos, los chupachú. Señores, síganle dando like a su música, ese nuevo tema que él tiene como musicólogo. Yo lo invito a que ustedes vayan a las plataformas digitales, se lo descarguen y le den like, ¿cómo no? A ese canal de YouTube donde él tiene su música nueva. Kelty TV en los miércoles urbanos. Suscríbanse en Kelty TV, el canal de Kelty TV, ya ustedes saben, hay que apoyar a la joven. Que está ayudando a los jóvenes a que la música siga expandiendo, ¿me entiendes? Ya ustedes saben, One Love.